Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo Ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya No alcanza No quieras No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí Y aléjate de mí Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy sin tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh no Y a quién más quiero A quién más quiero Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo Y no decirte esto Aléjate de mí Escapadete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya No alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mí Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quién más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir A quién más quiero A quién más quiero No soy quien me lo crees amor No soy quien me lo crees amor No soy quien me lo crees amor Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podría aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loco Y es verdad un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento dentro No vas a entender Cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez Lo puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Y ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que se da de pronto En forma natural Lleno de fuego Lleno de fuego Si no fuerzas Se marchita Sin tener principio Llegas al final Ahora tal vez Tú puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez Lo puedas entender Y no te vuelvo Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti No eres para mí Y lloro Sin ti Y lloro Por ti Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti Que lloro Sin ti La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño? Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que guille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada Ya es de madrugada Te sigo esperando Me hice llorando Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que guille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me hice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que guille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti 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 Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte Que no me arrepiento De haberte entregado De haberte entregado el corazón Por más que suplique No me abandones Dijiste no soy yo Es el destino Entonces entendí Que aunque te amaba Tenía que elegir Otro camino Otro camino ¿De qué me sirve la vida? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza? Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la esperanza? Si no la vida ¿De qué me sirve la esperanza? Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo es de dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Pero verte si me da pavor No me queda más refugio Que la fantasía No me queda más que hacer Que hacerte una poesía Porque te vi venir Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di Fue suficiente No sabes que terror se siente La espera cada madrugada Si tú ya no quisieras Volverse Perdería el sentido Del amor por siempre No entendería Y a este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio Que la fantasía Oh, no me queda más Que hacer Que hacerte una poesía Oh, porque te vi Venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te dice en condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te dice en condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te dice en condición Para que te quedaras Ya me importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo Que detuvo mi caída Que detuvo mi caída libre Y creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño Que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba medio paso Cuando estaba medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y resviviste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Que me ha vuelto indestructible Tú Llegaste a mi vida Para enseñarme Tú Supiste encenderme Y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable Para mí Y Y Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Buscándome Buscándote un camino En otra parte Me ha traducido el tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Voy Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy El vino Que despacio Para ti El tiempo El tiempo hizo lo suyo Y comprendí Las cosas no suceden Porque sí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Búscate un camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que perdí Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Que hoy estoy mejor Sin ti Sin ti Sin ti Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal, que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar, soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, te quiero confesar, que te encuentro irresistible. No dejo de pensar, que haría lo imposible. Por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. No, no, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Sabes, no pido nada más, que estar entre tus brazos. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé. He recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento. Tan cerca, aunque estés tan lejos. A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento. Tan cerca, aunque estés tan lejos. Tan cerca, aunque estés tan lejos. Todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca de ser. Tan lejos, tan lejos, tan lejos. No intenté y fallé, no está en mí olvidarte. Te siento aquí abrazándome, respirándome, temblando sobre mí. Es así, aunque te fuiste no me suelto de ti. Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte todavía, que gano olvidándote. No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme del ayer. Prefiero llorarte de alegría, soñando que piensas en volver. Mírame, no cambié. Soy el mismo ciego. Estoy en paz, te di mi amor. No quiero que sigas en mi vida. Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte está fuerte todavía Llegar olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero jurarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas ser por él Llegar olvidándote Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte está fuerte todavía Llegar olvidándote Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno y solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Que me sea de verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor Llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes también Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte mi amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjeme decir que todo te vi Y no hago explicar Al menos está simplemente así lo sentí Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Al menos está simplemente así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te fuiste de aquí Sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé Qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón Te fuiste de aquí Todo es silencio Quedaron las huellas De nuestro amor No Sueño que te abrazo Una vez más Me despierto Y ya no estás Me estoy ahogando En el vacío No Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Borraste mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón Y aún siento en el aire Que me acaricia Me acaricia tu voz Me robaste la luna Y el cielo Y las estrellas Te fuiste de aquí Encontraste otra vida Te fuiste de aquí Enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando Aquel amor Te fuiste de aquí Descubriste otros brazos Hacen mis besos Me hiciste pedazos Y duele ver Que le entregaste a otro El corazón Le entregaste Otro El corazón No, no es necesario Que lo entienda Porque nunca le ha servido La razón Al corazón El corazón No, no es necesario Mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré Tu libertad Por mucho que eso duela Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas Saber de mí Pero no sé siquiera Saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya Por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más Este amor No tengo nada más Que decir No digas nada ya Por favor No entiendo Pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta El dolor Y una lágrima Quieres salir Y por favor No me detengas Siempre encuentro La manera De seguir Y de vivir Aunque ahora No la tenga Y no Mi vida No vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo Ya no va a estar Esta es la última Más cena Y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas Saber de mí Pero no sé siquiera Saber de ti Vivir así Seguir así Pensando en ti Suelta mi mano Ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más Este amor No tengo nada más Que decir No digas nada ya Por favor No entiendo Pero entiende A mí Cada palabra aumenta El dolor Y una lágrima Quieres salir Suelta mi mano Ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más Este amor No tengo nada más Que decir No digas nada ya Por favor Te entiendo Pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta El dolor Y una lágrima Quieres salir No digas nada ya No puedo, ya no sirvo para amarte Me golpeaste, me arrojaste y en el suelo me dejaste Y ahora pides que regrese como antes No me quedan fuerzas para odiarte Mi alma ya no puede repararse Ya lo siento, ya no feo y aunque intente no te creo No me ruegues que quererte ya no puedo Eres mi vida, eres todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a borrarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Dicen que es difícil encontrarse Un amor honesto y entregarse Yo te di mi corazón y lo rompiste en mil pedazos Es por ti que yo lo vuelvo a enamorar Eres mi vida, eras todo No entiendo por qué tú me traicionaste Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a borrarte Así que vete y no regreses que esto ya no me interesa Es muy tarde para oír que te arrepientes Voy a olvidarte Voy a olvidarte Ya no pierdo más mi tiempo, ya no pienso estar sufriendo Desviviéndome por ti en ser perfecto Voy a olvidarte Voy a olvidarte Voy a olvidarte Gracias por ver el video.